Música Pues nos encontramos aquí desde la comunidad de Naranjito, de la parroquia de la Asunción, pues donde nos he encontrado pequeñas muestras arqueológicas que tiene nuestra parroquia. Nada que pasa es que me dediqué a hacer una cabañita aquí y moviendo las piedras la encontramos aquí sacando con la máquina de adentro. Entonces le agarró de adentro la máquina y le da la vuelta y vemos lo que sale, esa piedra ya que no era natural, era ya hecho de algo, con salabor que salió. Vamos a acomodarle un sitio que esté medio agradable, bonito a la vista del público, los que vengan a visitarnos. Es, viéndole, es atractivo, es novedoso. Es lo que nuestra parroquia nos da, la diversidad también, pues tenemos varios asentamientos que todavía no se ha descifrado. De aquí arriba, hace unas dos cuadras y media arriba, más arriba al cerro, ahí había encontrado antes mi papá una dentadura que dijo que eran unos dientes grandes, como de gentiles así. Aquí, aquí tanto en Naranjito, como también, si todos conocemos, es en la comunidad de las Nieves, donde es más la parte alta, donde más existe este tipo de arqueología que se ha encontrado aquí en la parroquia. De cómo se ha sabido hacer el cementerio antiguamente. Entonces, es una forma donde hay un sinnúmero de esa forma, de las tumbas que existen ahí. Siempre comentan la gente eso que dicen, por un lado, por otro lado, que encuentran esas cosas así. Comentan que puede ser un cementerio de incas, porque encuentran calaveras en cerro, en el lado celeste, por ahí. Nos encontramos en la parte alta, cuando hubo aquí un pequeño incendio, pues en el momento que apagamos, sí encontramos como unos collares así, eso existe, se encontró una. Y piedras así, como diferentes formas, así como talladas ya, los antiguos. Y los tiestos, lo que como es en ollas, eso siempre nos encontramos en la parte de arriba de las Nieves, como es en el bosque de piedras que tenemos en la comunidad de las Nieves. Sí, hace mucho tiempo atrás, sí se hizo ya más o menos con un arqueólogo. Hemos caminado conjuntamente con ellos, y en lo que ellos han sabido apreciar es que es algo que dan por seguro que aquí sí hubo un asentamiento indígena de nuestros antepasados.